Se la baja, Eruz, esa cabrera para el remate, muy desviado, pero básicamente Pérez García es la aduana de este equipo, todo pasa por sus pies. Grimaldo. Se la quitaron a Sanelato, va Quispe, pasó de uno, pasó de dos, sigue Quispe, ingresa dentro del área, la pelota, dentro, cuidado, remate. Enorme campo, enorme campo, señores, para poner las manos, no da rebote. Grimaldo. Y bien marcado, ¿no? Acción individual, la Grimaldo, señores, linda pelota atrás. Otoya la quiso dejar pasar en vez de buscarla. Buscaba que participara ahora. Alianza la roba, Uribe Rositalia, la tiene Pérez García, la dejó pasar Pérez García, la dejó pasar Pérez García, la dejó a Flores, le pegó al arco, ¡palo! Y el remate en segunda instancia, la pelota se pierde fuera del terreno del juego. Hasta en eso estamos empatados. Aquí está con la pelota, luego del rush impresionante de los primeros diez minutos. Aquí está con la pelota Grimaldo, va Grimaldo, encara Grimaldo, va para adentro, estira la pelota y arranca Medina. Quispe que la pide por un costado. Ya se va mostrando Quispe, va Quispe, encara Quispe, jugó con Valera, el toque corto, buen pase profundo, aquí va Polo, va la U. Barrio, señores, que pone las manos y salvó su portería. Iba peleando esa pelota. La gente de Muni que la pierde en la mitad de la cancha y ahora la tiene Grimaldo, señoras y señores. La perdió Flores. Que regaló todo a la espalda. Ahí está con la pelota Grimaldo. Tábara, sigue Tábara. Pasquini con la cabeza, Corozo que la pina hacia atrás. La recibe Ávila otra vez. Ahora Yosti Grimaldo. Corner. Pero aquí aparece Bolívar, se muestra el espacio a Piero Quispe. Y aquí va a recibir Piero Quispe. Para levantar la cabeza, Quispe alargó demasiado. ¡Oh! ¡Penal! ¡Ay, penal para Universitario!